Un cordial saludo a nuestra audiencia de Confidencia de Colombia. Hoy en los placeres de Milena nos encontramos aquí en el Museo de la Policía y estamos acompañados por todos de nuestro subintendente Alexander Reano. Alexander, bienvenido a Confidencia de Colombia, ¿cómo estás? Bien Milena, cordial saludo a todos y es un placer tenerlos el día de hoy en el Palacio Museo Histórico de la Policía Nacional. Bueno, subintendente, cuéntenos, ¿desde qué año nace el museo? ¿Cuál es la finalidad? Claro que sí. El Museo Histórico de la Policía Nacional tiene un recorrido histórico de 131 años dando a conocer a todos los visitantes el legado institucional. El Palacio como tal va a cumplir ya 100 años, que se viene en el año de 1923, con el fin de que acá funcionara la Dirección General de la Policía Nacional. Inicia esta función desde el año de 1926 hasta el año de 1984. En ese momento, pues, la localidad se transforma, se crea un plan de ordenamiento territorial, la Dirección General se tiene que trasladar al Centro Administrativo Nacional y, pues, las instalaciones se prestan para adecuar el Museo Histórico de la Policía Nacional. Entiéndase que el museo cuenta con 64 años de historia. Para el año de 1910 a 1920, se ve necesario que el servicio de policía sea más oportuno y eficaz a toda la comunidad. Es así que se adaptan este tipo de vehículos para diferentes servicios. Bueno, señor Intendente, acá nos encontramos en otro espacio, el Panteón de los Héroes. ¿Aquí qué pasa? Vale, este es el patio número 3, está enmarcado por tres grandes murales. Dos de ellos lo realiza la artista colombiana Graciela Gómez y nos plantea toda la evolución de la Policía Nacional en estos 131 años. El Panteón de los Héroes, que acabas de mencionar, que hace honor y memoria a todos nuestros hombres y mujeres que han ofrendado su vida en servicio activo. Y el último mural, pues, nos da a conocer cómo Juan María Marcelino Gilibert, en el año de 1891, organiza la Policía Nacional y actualmente el papel constitucional que tiene nuestra Policía Nacional en el propio territorio nacional. Bueno, en este espacio vamos a conocer la labor que tiene la Policía Nacional desde la Dirección de Investigación Criminal, Interpol. Allí la policía se ha especializado o ha especializado a sus hombres y mujeres policías en diferentes temas. Uno de ellos son los técnicos explosivos, que buscan mitigar el daño a la hora de desactivar un elemento explosivo. y lo hacen a través de estos elementos. Este es un carro de ente explosivos que se controla remotamente para poder tomar este elemento peligroso o explosivo que va a un lugar apartado y poderlo retornar controladamente y mitigar el daño a la hora de hacer este procedimiento. Subintendente Alexander, este espacio de la terraza, ¿qué significa? Claro Milena, es la parte más alta que tiene nuestro museo. Desde acá nuestros visitantes pueden contestar gran parte del centro histórico de la ciudad de Bogotá. El museo está ubicado en la calle Novena, número 927, la localidad de La Candelaria. Y desde acá podemos divisar las ramas del poder que tiene Colombia, la rama ejecutiva, legislativa, judicial. A pocos cuadros, la Casa de Nariño, el Congreso y el Palacio de Justicia. Y toda esta panorámica, enmarcada por los cerros interiores, los cerros de Iguala. Bueno, y seguimos aquí en los placeres de Mugena. Y hoy nos encontramos nada más, nada menos que con el general en recreo de la policía, Luis Ernesto Viviler, que además es nieto del fundador de la policía, Juan María Marcelino Tiliber, de Mugena, a Confianza en Colombia. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra el día? Bien, gracias, muy amable. Bueno, aquí vamos a hacer una muestra, su intendente, de los trajes, de la historia. Entonces, lo dejo a usted. Claro que sí, Milena, y con el permiso en general, en la sala de Juan María Marcelino Tiliber, ubicada en el primer piso, da gusto a conocer todo el traslegar histórico de la policía nacional. Entiéndase que el punto parte de la profesionalización que estuvo en cabeza del comisario especial, Juan María Marcelino Tiliber. En general, acá tenemos algunos elementos que fueron utilizados por tu abuelo. No sé si nos puede hablar sobre alguno de ellos. Esta es una foto insignia de la foto que ha utilizado la institución para mostrarle. Está con sus galas, está con el uniforme de la gendarmería francesa, con las medallas de la época. Y fue la presentación que él trajo cuando vino a organizar la policía en Colombia. Bueno, dentro de la sala también hacemos un recorrido bastante interesante sobre las diferentes imágenes o los diferentes informes que ha tenido la policía nacional. En general, antes nos hablaba sobre esa conformación de esa figura que tenía el servicio de policía en las calles. Antes no teníamos esa profesionalización hormonatoria de nuestro comisario Juan María Marcelino Tiliber, sino que el servicio de policía estaba en cabeza de los alcaldes y contrataban a unas personas a particular, conocido como el Cereño. Sí, mi Cereño era un parroquiano que cuidaba en la noche del sueño de los santafereños. En Bogotá era muy pequeño, estaba en la calle séptima que bajaba del río San Agustín y en la calle 13 que va por donde bajaba el río San Francisco llegaban hasta lo que hoy es la carrera décima en San Victorino. Ese sector era lo que tenía en principio Bogotá y ahí estaba el Cereño que en las noches encendían los faroles y daba la vuelta a las manzanas gritando la hora, cantando la hora y bregando que no tuviera alteración el sueño de los santafereños. Ese era el Cereño, simplemente en la noche se serenaba dando la vuelta por las cuadras y dándole tranquilidad a los ciudadanos. Luego viene Marcelino Tiliber y ya trae un uniforme francés que es el que le da vida a los agentes, a los policías de la época y se va desarrollando en medio del transcurrir de los años ya tenemos otros uniformes, el azul, el gris y el khaki que en alguna época tuvo la policía en su desarrollo. Para terminar en el verde oliva y el azul que hoy están poniendo de moda. El horario de atención del museo de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde no tiene ningún costo y es un placer tener los que tiene hoy en general clases por ilustrarlo por el conocimiento y la historia de la policía de la ciudad. Bueno, igualmente agradecerles a ustedes también este espacio en general y muchísimas gracias, subintendente y bueno, a todo el cuerpo de la policía. Qué bonito, vengan acá y pulizarnos un poquito, ¿no? Esto es otro placer de la vida. Y bueno, agradecerles nuevamente este espacio a nuestra audiencia y les informo Juliana Ardila aquí desde el Museo de la Policia.